¿Y cuál fue el fin de esa cámara oculta? Bueno, en realidad fue todo un poco raro. Bueno, como te digo, yo tenía, era chica. Yo había conocido a esta persona, a Marcelo, lo había conocido por un chat, se llamaba Mirk en ese momento. Y bueno, y tuve una relación, estuvimos hablando un montón de tiempo con él, pegamos buena onda y bueno, y decidimos conocernos. Y bueno, así fue, él me pasó a buscar, fuimos a pasear en su auto, tuvimos una relación, pero algo totalmente consensuado, por lo menos yo hablo por mí. Esto fue acá en Buenos Aires, ¿no? Eso fue en Buenos Aires, sí. Ahora, todo eso pasó consensuado y todo, pero había una filmación. ¿Cómo se filmó eso y por qué? Sí, no, eso fue después, más adelante. Te cuento cómo fue. O sea, la primera vez fue algo casual, que te encontraste con él, vos todavía no eras una chica trans. Sí, exacto. Yo no era una chica trans, pero bueno, como te digo, la primera vez tuvimos, bueno, el encuentro, digamos, físico, porque todo lo otro había sido hablando con él por portajes en ese programa. Y nada, después de que tuve ese encuentro con él totalmente consensuado, él desapareció, hizo bomba de humo y desapareció de todas partes, no me contestó más. Y yo en esa época me acuerdo que vivía con un amigo en una pensión y me acuerdo que él sabía, obviamente, porque era mío mío, gay también, y él mandó un mensaje para intrusos y bueno, después ahí empezó todo el lío de este tema de la cámara oculta, que después reconocí que había sido un gran error mío por haberme comportado así, no haber pensado las cosas. ¿Te pagaron para hacer la cámara oculta? En realidad, vamos a decir que no fue dinero, sí tuve un par de canjes que en ese momento no era algo común, me acuerdo que me habían llevado a la peluquería, después me dieron pasajes de colectivo para volver a mi ciudad, porque después yo, la verdad que no quería saber nada con este tema, porque no quería que se entere mi familia y yo estaba en busca de otra cosa y la verdad que, bueno, eso fue lo que te puedo contar qué pasó conmigo. ¿Cuántos años tenías cuando lo conociste a Marcelo? ¿Ya lo dijo? Ah, lo dijo. 18. 18-19. Sí, 18-19 años creo que tenía exacto. ¿Y después te arrepentiste? Sí, sí, después yo me arrepentí, después yo estuve en un reality muy conocido y después de que salí de ese reality, bueno, me hicieron una entrevista en un programa que conducía Viviana Canosa y este tema salió al aire y la verdad que fue bastante fuerte para mí porque era algo que estaba, bueno, como oculto para mí y bueno, nada, y aproveché ese momento y sin saber toda esta situación que está pasando ahora, que no juzgo, porque yo la verdad que no sé lo que ha pasado, pero sí, en ese momento yo pedí disculpas, le pedí disculpas a él. ¿Pudiste hablar con él? No, no, pude hablar solamente así, adelante de una cama, con él y... No, no, no con él, claro, al aire hablé con él y nada, y pedí disculpas y después eso quedó todo ahí, bueno, y pasó el tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!